Bienvenido a una nueva edición de Agentes de Cambio por 20 y 24. El día de hoy conoceremos el emprendimiento de Dana, una joven de Fuygan. Conozcamos su historia a continuación. Soy esteticista y propietaria de Didi Beauty Baidana Obregón. Desde niña pues te cuento de que obviamente primero como todos nosotros en escuela, que la primaria, que la secundaria, pero también soy modelo actual de Nicaragua Diseña. Ya tengo cinco años en la plataforma y una vez al salir de quinto año, o sea ya en un bachillerato, me metí a incursionar en lo que es el mundo del esteticismo, empezar a estudiar, pasé dos años estudiando para poder estar hasta donde estoy hoy. Ok, mira me amó la atención porque me halaga saber de que gracias a mí muchas personas se pueden sentir bien. Saber de que puedo ayudarle a liberar tensiones que tienen a lo largo de la semana o que también nos puedo incluso ayudar con el autoestima a los jóvenes en los que son las limpiezas faciales y todo eso. Pues primeramente para generar más ingresos económicos y qué mejor apoyo el que pude haber tenido mi hermana también emprendedora. Entonces ella siempre estuvo ahí alentándome de que vos sí podés, vamos, entonces ya con ayuda de ella pues se pudo montar el negocio. El nombre, pues te cuento de que viene siendo como una combinación y también para seguir la misma línea. El nombre es muy similar al emprendimiento de mi hermana. Entonces Didi viene siendo las dos primeras letras del nombre de ella y Beauty que ya viene siendo belleza, que nosotros trabajamos el holismo, la sinergia y todo eso. Entonces el Didi fue algo así como en conmemoración a ella, en honor a ella por todo el apoyo que me ha dado. Ahorita nosotros estamos ofreciendo lo que son masajes relajantes de bienestar y sinergia. Pero nosotros también tenemos así de cuerpo completo, que de espalda a cuello, de espalda a cabeza, de pies a rodillas y de manos a hombro. Sí, o sea, ya vienen siendo como localizados porque pues las necesidades varían según el paciente. Estoy en Facebook como Didi Beauty by Dana Obregón. Me pueden escribir al WhatsApp 8616-7867 o me pueden visitar acá que estamos de Profamilia, media cuadra al norte. Pues seguir creciendo como profesional, como persona, expandirme, brindar muchísimos más servicios y seguirme preparando en este mismo ámbito porque uno nunca deja de aprender. Como yo ya lo dije una vez, siempre voy a decir de que se atrevan, de que si no les abren las puertas las abran y de que siempre dejen todo en manos de Dios porque sin él nada es posible. Gracias por habernos acompañado. No se olvide comentar, suscribirse y será hasta la próxima.